Y a la santificación, dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para integrar al Señor, y a la santificación. Alimenta tu alma y tu ser, para integrar al Señor, y a la santificación. Así que, vamos a iniciar con nuestra sesión de vitaminas para el alma, en esta Semana Santa. En este tiempo especial de gracia y de bendición, que el Señor nos ha regalado, que hemos esperado durante 40 días. Y bueno, y que hoy se llega a ese día. Así que, quiero saludar a quienes están conectando, para que podamos de ahí comenzar con nuestras vitaminas para el alma. Este, quiero saludar primeramente a Ester Lazo, buenos días. Este, María Malagón, buenos días, saludos. María Morales, Roselia Reyes, buenos días. A Rosalía Velasco, bendiciones, también para ti, excelente día. Victoria Castañeda, este, buenos días. Manuela Negui Pérez, buenos días, saludos, bendiciones. Chela Ochoa, buenos días, saludos. José Franco, gracias, sí, este, en este día del sacerdocio, que compartimos el sacerdocio de Cristo. Este, gracias, saludos a ti y a tu familia. Yolanda Navarro, buenos días. Este, Angélica López, buenos días, saludos. Marta Silva, buenos días. María Morales, ciertamente Jesús nos regala el Jueves Santo, un hermoso día. Un poco calientito por acá, por el sur de California. Me imagino que también allá en el norte ha estado un poco caliente. Este, Yolanda Navarro, oraciones para tu familia. Este, María Roquín, buenos días. Feliz día y bendiciones en este Jueves Santo. Este, Yolanda González, bendiciones. Mi hermana Fanny, gracias a Dios por este Jueves Santo. Claro que sí, también te quiero mucho, bendiciones. Y buenos días, Verónica Flores Rodríguez. Gracias, gracias por las felicitaciones. Este, Cristina Mijares, gracias, saludos hasta Tijuana. Este, gracias. Dios te bendiga, Yolanda Navarro. Y María Malabón, gracias por los felices y bendecidos Jueves Santo también para ustedes. Este, y bueno, ayer meditamos el día jueves. Espero que a lo mejor ya en las comunidades o en las iglesias donde vayan a celebrar, este, el inicio del Trido Pascual con el Jueves Santo. Pues que sea un momento de conversión y que haya ayudado el día de ayer para meditar las lecturas y sobre todo el significado del Jueves Santo. Bueno, Ofelia Salazar, buenos días, bendiciones. Este, feliz cumpleaños, Ofelia, ayer que fue tu cumpleaños. Este, gracias, Cristina. Este, claro que sí, saludos a la comunidad de la Virgen de la Encarnación. Gracias, Nelly, gracias por las felicitaciones en este día de la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el día de la caridad. Bueno, pues, yo creo que sin más preámbulo, más que en el nombre de Jesús, vamos a iniciar esta sesión de vitaminas para el alma, en este jueves santo, meditando el viernes santo. Así que, iniciamos en el nombre de Jesús. Un saludo cordial, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva. Soy misionero blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista, California. Y bueno, quiero mandar un saludo especial en este jueves santo. El primero de abril, este, aquí en Estados Unidos, y bueno, hay una expresión en inglés que le dicen April Fool's, el primero de abril, pero, este, que es como el Día de los Inocentes para, para nosotros como hispanos. Y, este día, a lo mejor se hace algunas bromas, pero, pero, estamos en este día que no es para bromas, no es para, a lo mejor para hacer algo, algo que, que, pues, bueno, a lo mejor se requiere un poco más de, de seriedad o profundidad, yo creo que, este, para esta celebración, porque el día de hoy inicia el gran trido pascual, el gran culmen del misterio de la salvación. Hemos esperado cuarenta días y finalmente llegamos a este día. A partir de este momento, ya el morado ya no es un color que se va a usar a partir de ahora. Hoy inicia el blanco, mañana el rojo, y el sábado de gloria o el sábado, el sábado de la vigilia pascual va a ser blanco también. Y de ahí va a haber cincuenta días en los cuales vamos a estar, pues, todo de blanco por la gloria, por la gran festividad de la resurrección del Señor. Perdón, al final de cuentas, la meta de nuestra jornada cuaresmal es la resurrección del Señor. Así que, este, pues, estamos buscando y esperando en Dios que venga, en este sentido, va a mostrarnos una vez más el gran amor manifestado. Es su Hijo Jesús, que fue crucificado y muerto por nosotros, pero también que resucitó por nosotros. El día de hoy, quiero que meditemos el Viernes Santo. El Viernes Santo, que es el momento culmen, la hora de la glorificación de Jesús. Así que vamos a iniciar en este día, primeramente, felicitando a quienes estén cumpliendo años. Hoy o mañana, a lo mejor, si estamos un poco anticipando, este, quien esté cumpliendo años en este primero de abril, que es el día de hoy. Felicidades, felicidades a quienes están cumpliendo algún aniversario. Este, que Dios les siga bendiciendo. Y a quienes están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de tristeza, que Dios les bendiga. Este, Dios les dé la fortaleza que necesitan y la salud si se encuentran en una enfermedad. Algunas personas nos han puesto para algunas peticiones y los ponemos de manera especial en este día. Pues bueno, vamos a iniciar esta sesión de vitaminas, este, encomendándonos en la gracia de Dios. Qué mejor que llenarnos de la pasión del Señor, de este momento tan especial. Por sus llagas hemos sido curados, nos dice el profeta Isaías. Por su pasión y cruz, hemos alcanzado la redención. Así que vamos a dejar que esta vitamina, que es hasta cierto punto la meditación de la pasión del Señor, pues sea quien nos dé vida nueva. Que seamos lavados por la sangre del Cordero. Que la sangre del Cordero purifique y limpie nuestras vidas, nuestras situaciones que a lo mejor no han trabajado como debería de ser. Pues vamos a iniciar, encomendándonos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios vivo, que nos redimió con su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Alma, parece que se desmorona la torre aquella de tan fuerte altura, pues tal es su congoja y su tristura, que ya la muerte deben ser la zona. Entre amar y morirse de esa zona, queriendo y no queriendo, en guerra dura, beber y no beber esa amargura, que el hombre aparta y busca a la persona. Muerto parece el que te asusta vivo, porque tomes así mayor licencia. Como sufre, estará tan compasivo. Como llora, tendrá tan dulce ciencia. Ora que está tan solo y pensativo, es el instante de pedirte audiencia. Amén. Un himno que nos recuerda a nosotros a mirarnos hacia adentro, hacia nuestra alma. Y por eso empieza diciendo, este himno va dirigido a nuestra alma. Dice, alma, parece que se desmorona aquella torre de tan fuerte altura. Mira, mirar a Jesús en la cruz, es como mirar esa torre que se desmorona. Yo creo que los discípulos experimentaron esto. En él habían puesto todas sus esperanzas. En él habían visto el Mesías que venía con poder para destruir y para vencer todo. Y verlo en la cruz, verlo morir en la cruz, es como que esta torre se desmorona y se despedaza. Es perder todas las esperanzas que había. Y yo creo que nos pasa a nosotros. A veces nuestra vida parece que ponemos nuestras esperanzas en algunas otras cosas. O aún a veces ponemos nuestras esperanzas en Dios y pareciera que Dios no nos hace caso, no nos escucha. Y pero pensando en la muerte de Jesús, así lo vieron los discípulos. En la torre, la esperanza fuerte que veían en él, pareciera que se desmorona. Dice, este, entre amar y morirse de esa zona queriendo, no queriendo, en guerra dura beber y no beber esa amargura que el hombre aparta y busca a la persona. Es, entre el amar y el morir, Jesús que en el amor decide morir, queriendo y no queriendo, dice, en guerra dura, en esta guerra, en esta batalla que él tuvo que enfrentar, la guerra en la cual él peleaba por amor. Peleaba en el nombre de la paz, peleaba esta guerra, a lo mejor y no para vencer, o para vencer de una manera diferente del mundo. Vencer muriendo. No vencer, no queriendo morir, sino vencer muriendo para que podamos entender la muerte de otra manera diferente. Dice, muerto parece el que te asusta vivo. El Dios que hasta cierto punto sabemos que nos exige, y digo, nos exige no en el sentido de obligarnos, pero sí nos exige por el amor que nos tiene, ¿verdad? Dice, porque tomes así mayor licencia, cómo sufres, estará compasivo, cómo llora, tendrá tan dulce ciencia. En este Dios que nos da su vida, que a través de su vida nos ha enseñado cómo vivir nuestras vidas. En Jesús encontramos la humanidad en toda la expresión de la palabra. Bueno, yo creo que es un hermoso himno que nos hace mirar nuestra alma y ponernos delante de Jesús crucificado. Delante de este Jesús que muere por nosotros en una cruz. Vamos a pasar a las lecturas propias de mañana, mañana, en este sentido. A partir de hoy en la noche, la misa, la misa que celebramos el día de hoy, que se conoce como la misa de la última cena, o la misa del abató de los pies, termina en silencio. Y de ahí se prolonga todo este silencio hasta que se rompa en la vigilia pascual. Hasta la silencio del Señor o la liturgia de la pasión del Señor. Que no hay una misa en sí porque es una sola celebración, como decía, hasta el sábado en la vigilia pascual, que se vuelve a cerrar con una misa que pareciera que sigue la continuidad. Porque inicia con la bendición del fuego y bueno, yo creo que eso vamos a verlo mañana. Pero en ese sentido, el día viernes, mañana, que vamos a celebrar el Viernes Santo, se pide un silencio, un silencio de amor. Un silencio en el cual podamos entrar en este misterio de la pasión y la muerte de Cristo. No hay una misa, no hay sacramentos. De hecho, estos días no hay ningún otro sacramento, más que a lo mejor la unción de los enfermos en caso de alguien que esté muriendo, en caso de emergencia. Pero en sí no hay ningún otro sacramento. Porque se quiere todo centrar en este misterio de la salvación. Así que vamos a escuchar las lecturas para esta celebración de la pasión del Señor. Y la primera lectura viene del libro del profeta Isaías, capítulo cincuenta y dos, del trece, y llega hasta el cincuenta y tres, al doce. Está abarcando prácticamente como si fuera la mitad de un capítulo y la mitad del siguiente capítulo, del cincuenta y dos, trece, hasta el cincuenta y tres, doce. Vamos a escuchar esta lectura del profeta Isaías. Dice, ¿Quién los reyes cerraban la boca? Porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia, como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en Él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a debollar, como oveja ante el esquilador, que enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos hablando de una profecía del profeta Isaías. De hecho, siendo el capítulo 52, tiene que ser el triata, o el tercer Isaías, el que redactó esta profecía. se conoce como el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, que es la prefigura de esta persona, de este fiel, que por la fidelidad y por el amor va a sufrir. Pero esta fidelidad y este amor va a ayudar al pueblo a ser liberado, a ser sanado. Al final, esta profecía también del siervo de Yahvé, es también la prefigura de todos los profetas. Los profetas que fieles al mandato de Dios, y por obediencia a Él, tienen que sufrir. Y no es porque a lo mejor, es como una, se puede decir, como si fuera una maldición para los profetas. Sino que por lo mismo, por la misma obediencia, por vivir en la verdad, no va a caerle bien a todos. Algo tiene que enfrentar, y yo creo que en la vida todos enfrentamos, cuando realmente buscamos y luchamos por la verdad. Aún, digo, por más que a veces uno intente complacer a todos, no vamos a complacer a todos. siempre habrá alguien que no le guste nuestra actitud, que no le guste a veces ni cómo hablamos, ni cómo saludamos, ni cómo nos movemos. Siempre alguien se va a incomodar por nuestra presencia. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, como dice un refrán, o como dice una canción, algo siempre va a incomodar, y debemos de aceptarlo, que es así la vida. Tampoco vamos a querer cambiar a los demás. Si no les caemos, no les caemos. Y a veces yo creo que nos desgastamos, y nos desvivimos, porque queremos complacer a los demás, y nunca los vamos a complacer. A veces yo digo, bueno, pues, ni modo. Hay que al mismo tiempo, mis mismas acciones, a lo mejor demuestren que a lo mejor no soy la persona que las otras personas piensan. Y si realmente, digo, a veces si a algunas personas le caemos bien por algo malo que hacemos, pues, entonces es una llamada para cambiar nuestras vidas. Tampoco vamos a sernos como que los santos, como que nosotros siempre hacemos todo lo correcto, también nos equivocamos. Así que, hay personas que a lo mejor les caemos mal, aún acabamos el bien, y hay personas que realmente nos enseñan que realmente estamos haciendo algún mal. Así que, esta profecía de Isaías, del siervo de Yahvé, nos invita a esto, y por eso esta profecía también es la prefigura del sufrimiento de Jesús en la cruz. Nos habla, este, el profeta diciendo, he aquí que mi siervo prosperará. Este siervo no se va a quedar en el fracaso, no se va a quedar en la muerte, no va a quedar en la derrota. Su, su vida, su, su, lo que, lo que está pasando, lo va a invitar a que prospere, a que triunfe. Dice, será engrandecido, exaltado, puesto no alto. Y por eso la prefigura de Jesús, que la muerte, aunque es dolorosa, aunque es lamentable, aunque es injusta, no significa una derrota, sino significa un triunfo. Y, y, y dice, muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, no tenía aspecto ya de hombre, y por eso, el ver a Jesús, en la, en su pasión, y especialmente, en algunas imágenes, que a veces, digo, este, nos muestran, una parte de lo que puede ser, la, la pasión, la sangre, el, el descarnarse, ¿verdad? El cuerpo, que, que es, este, prácticamente como esta, esta imagen que nos muestra, este, el, el profeta, dice, ya no tenía ya aspecto de hombre, parecía algo que, que no te lo puedes imaginar, dice, muchos, eh, pueblos se asombraron, los reyes cerraban la boca, dice, porque veían lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado, imagínense esta imagen, de algo que a lo mejor, puede ser totalmente, eh, el extremo, que no, no podemos ni imaginar, ni pensar, alguien que no tiene ya aspecto de hombre, por todo lo que, se le hizo, por todo lo que, ha pasado, dice, dice, creció, en, en su presencia, como planta débil, como una raíz en el desierto, dice, no tenía gracia, ni belleza, no vimos en él, ningún aspecto, atrayente, despreciado, y rechazado, por todos, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como, del cual, se aparta la mirada, despreciado, y desestimado, Jesús, quiso, en su muerte, pensar, en aquellos, que más sufren, mis hermanos, nosotros sufrimos, ciertamente, en algún momento, en nuestra vida, a lo mejor, en este momento, podemos estar sufriendo algo, pero, a veces, mis hermanos, nuestro sufrimiento, no se compara, en nada, con el sufrimiento, de otras personas, que viven día y noche, en la pobreza, viven día y noche, en la guerra, viven día y noche, en el dolor, en la enfermedad, nuestro sufrimiento, a veces, no se compara, en nada, con tantas personas, que son abusadas, son golpeadas, son humilladas, son despreciados, son tirados, a la calle, como animales, a veces, nosotros sufrimos, pero, Jesús, quiso, en su muerte, en la cruz, quiso, en su muerte, en la cruz, asemejarse, a lo más, extremo, del sufrimiento, que puede estar existiendo, todavía, Jesús, quiso, mirar, y el profeta, nos presenta, esta figura, del siervo, de Yahvé, como aquel, que quiso, a, quiso, hasta cierto punto, que los demás, se reflejaran, especialmente, aquellos que sufren más, yo les he, he contado, esta historia, perdón, de, de madre Teresa, cuando habla, de, de, del sufrimiento, y cuando habla, de aquellos que mueren, por falta de amor, que, es peor, que los que mueren, por pobreza, de, de este trabajo, tan, tan radical, y tan hermoso, hasta cierto punto, pudiéramos decir, que hacen, las hermanas, de la caridad, que hacen, los hermanos, de la caridad, por los moribundos, especialmente, en aquellos lugares, tan pobres, como, como lo es, la India, y otros países, hasta puede ser, uno de nuestros países, donde hay gente, que muere, por la pobreza, pero sobre todo, muere, en soledad, muere, por falta, de amor, madre Teresa, que, que nos presenta, esta, estas imágenes, o, nos presenta, sus testimonios, en los cuales, dice, de ir a recoger, a moribundos, que están en las calles, porque la familia, ya no lo quiere, y los tira, como, para, como animales, en la calle, y que ellos van, y recogen a los moribundos, a veces, agusanados, a veces, con llagas, y ellos tienen, ellas, las, las misiones, que ya tienen que llevarlos, limpiarlos, bañarlos, darles el amor, el cuidado, que ellos necesitan, y por eso, yo a veces digo, mis hermanos, nuestro sufrimiento, a veces, no se compara, con el sufrimiento, de otras personas, y no es que a lo mejor, yo quiera decir, que, ay, no, no te debes de quejar, no te, digo, a veces, es mirar más allá, porque a veces, nos miramos solamente, a nosotros, y no miramos más allá, yo sé, que hay situaciones, que vivimos, que nos duelen, que nos, nos entristecen, que nos frustran, pero, miremos a veces, más allá, de nuestro sufrimiento, que eso, nos ayude a encontrar, un poco de fortaleza, de paz, y de, de luchar, por salir, por donde estamos, y por eso, esta figura, del siervo de Yahvé, es tan impactante, porque, este, dice, él soportó, nuestros sufrimientos, y aguantó, nuestros dolores, lo tuvimos, por leproso, leproso, de que nadie, se le acerca, que muere, y vive solo, eh, eh, herido, por Dios, humillado, traspasado, por nuestras rebeliones, triturado, por nuestros crímenes, este, es, la figura, perfecta, de Jesús, muriendo, en la cruz, él, soportó, el castigo, que nos trae, la paz, él, sufrió, el castigo, que nos trae, la paz, dice, por sus llagas, hemos sido, sanados, benditas, llagas, de Cristo, por las cuales, hemos encontrado, la sanación, todos, dice, andamos, cerrantes, como ovejas, cada uno, siguiendo su camino, este, esta situación, en la cual, a veces, caemos en el egoísmo, en la soberbia, en mirarnos, solamente nosotros, dice, el Señor, cargó, sobre él, todos nuestros crímenes, cuando lo maltrataban, se humillaba, y no abría la boca, como un cordero, llevado al matadero, como una oveja, ante el esquilador, ante el esquilador, y esta mansedumbre, de Jesús, en la pasión, especialmente, en la pasión, que vamos a escuchar, este viernes, de San Juan, nos muestra, este Jesús, que va dispuesto, que va dispuesto, a dar su vida, dice, inigualmente, y contra toda justicia, se lo llevaron, contra toda justicia, dice, quien se preocupó, de su muerte, lo arrancaron, de la tierra, a los vivos, lo hirieron de muerte, por los pecados, de mi pueblo, le dieron sepultura, con los malhechores, a la hora de su muerte, aunque no había cometido, crímenes, ni había engaño, en su boca, a veces, la muerte, de un culpable, es lamentable, pero la muerte, de un inocente, no tiene nombre, la muerte, de aquel, que muere, inocentemente, es una cobardía, dice, el Señor, quiso triturarlo, con el sufrimiento, cuando entregué, su vida, como expiación, verá a sus descendientes, prorrogarse en años, prosperarán, el Señor, dice, por la fatiga, de su alma, verá la luz, y se saciará, con sus sufrimientos, justificará, mi siervo, a muchos, cargando, con los crímenes, de ellos, dice, con los fuertes, repartirá, sus despojos, ya que indefenso, se entregó a la muerte, y fue contado, entre los malhechores, cuando tomó sobre sí, las culpas de todo, e intercedió, por los pecadores, que es la figura, de Cristo, muriendo en la cruz, muriendo, entre los malhechores, entre, entre los otros dos, que son crucificados, con él, ¿verdad? pero, dice, sobre, sobre sí, cuando tomó sobre sí, las culpas de todos, e intercedió, por los pecadores, al final, es, él toma, todo el pecado del mundo, lo carga sobre sí, y ese es nuestra, nuestro perdón, nuestra liberación, esa es, el, la limpieza, de nuestras culpas, y de todo lo que hemos vivido, vamos ahora, a pasar al Salmo 30, este, dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, a ti, Señor, me acojo, que no quede yo, nunca defraudado, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás, se burlan de mí, mis enemigos, mis vecinos y parientes, de mí se espantan, los que me ven pasar, huyen de mí, estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto, tirado en la basura, pues yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos, está mi destino, líbrame de los enemigos, que me persiguen, vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame, por tu misericordia, sean fuertes, y valientes, de corazón, ustedes, los que esperan, en el Señor, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, es una respuesta, prácticamente, a la primera lectura, nos habla, una vez más, de, de cómo, se burlan, de, de, de este, en este caso, de esa, de este, salmista, dice, mis vecinos y parientes, de mis espantanos, que me ven pasar, huyen de mí, estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto, tirado en la basura, es prácticamente, la misma, la misma conexión, con este siervo, de Yahweh, dice, pero, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios, leal, me librarás, en medio del sufrimiento, que a veces vivimos, encomendarnos a Dios, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios, leal, me librarás, qué hermosa manera, de, de ofrecerse, y entregarse, a la divina voluntad de Dios, en tus manos, te encomiendo, lo que soy, lo que tengo, como diría, a lo mejor, y este viernes, empieza la novena, a la divina misericordia, y, y, y la, la invocación, o la ejaculatoria, dice, Jesús, en ti confío, es, en tus manos, encomiendo mi espíritu, como Jesús, lo va a decir, también en la cruz, Padre, en tus manos, se encomiendo, mi espíritu, en medio del sufrimiento, hasta el extremo, en medio del sufrimiento, que a lo mejor vivimos, en medio del sufrimiento, que a veces, eh, para nosotros, es tan pesado, poder decir, Padre, en tus manos, se encomiendo, mi espíritu, y tú, mi Dios, leal, me librarás, eh, dice, pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, en tus manos, está mi destino, líbrame de mis enemigos, que me persiguen, en tus manos, está mi destino, dice, vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, sálvame, por tu misericordia, y de ahí, lanza, ese salmista, a todos los que, los que, esperan el Señor, dice, sean fuertes, y valientes, de corazón, mis hermanos, yo creo que, este llamado, este, este grito, de este salmista, es para nosotros, seamos fuertes, y valientes, de corazón, seamos fuertes, y valientes, de corazón, porque, el sufrimiento, y yo digo, de una manera, a lo mejor, no pesimista, pero de una manera, a lo mejor, en la cual, podemos, encontrar fuerza, el sufrimiento, nos va a llegar, si no es que, a lo mejor, ya está con nosotros, en algunas, en algunas circunstancias, pero el sufrimiento, va a venir, a nuestras puertas, pero, seamos fuertes, y valientes, de corazón, porque, confiados en Dios, e encomendados, en Dios, e encomendándonos, nosotros, e encomendando, otros, podemos salir, de ese sufrimiento, y al final, como dice la primera lectura, mi siervo, triunfará, vamos a pasar, a la segunda lectura, la segunda lectura, de la carta, a los hebreos, capítulo 4, versículos, del 14, al 16, y de ahí, se salta, hasta el capítulo 5, del 7, al 9, de la carta, a los hebreos, hermanos, y hermanas, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado, en el cielo, mantengámonos, firme, mantengamos, mantengamos firmes, firme la profesión, de nuestra fe, en efecto, no tenemos, un sumo sacerdote, que no sea capaz, de compadecerse, de nuestros sufrimientos, puesto, que el mismo, ha pasado, por las mismas pruebas, que nosotros, excepto, el pecado, acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza, al trono, de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia, y obtener, ayuda, en el momento oportuno, precisamente, por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones, y súplicas, con fuertes voces, y lágrimas, aquel, que podía librarlo, de la muerte, y fue escuchado, por su piedad, a pesar, de que era el hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado, a su perfección, se convirtió, en la causa, de la salvación, eterna, por todos, los que lo obedecen, palabra, de Dios, te alabamos, Señor, un hermoso, un hermoso, pues, cántico, lectura, de, de la carta, a los hebreos, va, este, nos habla, sobre este, sobre, Jesús, como sumo sacerdote, Jesús, como, el sumo sacerdote, dice, que ha entrado, en el cielo, que mantengamos, esta, mantengamos firme, la profesión, de nuestra fe, en lo que creemos, en lo que vivimos, dice, no tenemos, otros, otros sumo sacerdote, capaz, de compadecer, también, de nuestros sufrimientos, pues, él mismo, ha pasado, por las mismas pruebas, que nosotros, menos, en el pecado, alguien, que puede, compadecerse, de nosotros, es aquel, que ha sufrido, y por eso, nosotros, cuando, sufrimos, podemos, entender, y compadecernos, de otros, por eso, cuando enfrentamos, el sufrimiento, tenemos, esa capacidad, también, de, compadecernos, de los demás, dice, acerquémonos, por lo tanto, con confianza, al trono, de la gracia, es hermosa, esta expresión, va, acerquémonos, con plena confianza, al trono, de la gracia, para recibir, la misericordia, hallar, la gracia, y obtener, ayuda, en el momento oportuno, en el trono, está el juez, está el rey, que va a juzgar, pero, en este caso, no es, un rey, no es, un juez, que tengamos, que tenerle miedo, es un rey, es un juez, que, nos va, a llenar, de sus gracias, nos va a dar, su misericordia, nos va, a ayudar, en el momento oportuno, por lo tanto, no hay que tenerle miedo a Dios, no hay que a lo mejor pensar, que tenemos que, que tenerle miedo, a este, a este rey, a este Dios, acerquémonos, porque él, vivió lo que nosotros vivimos, se hizo humano, como nosotros, siendo Dios, quiso vivir como nosotros, para, para darnos vida, para saber lo que, nuestros sufrimientos, por lo tanto, no tenemos que sentirnos, alejados de él, sino cercanos a él, porque, él, padeció, por nosotros, y vivió, nuestros sufrimientos, dice, por eso, dice, cuando Jesús, durante su vida mortal, ofreció, oraciones y súplicas, como todo sacerdote, va, con voces fuertes, y lágrimas, a aquel, que lo podría librar, de la muerte, y fue escuchado, por su piedad, el, aquel, que lo libró, de la muerte, murió, pero resucitó, lo libró, de la muerte eterna, dice, a pesar de que el hijo, aprendió, a obedecer, padeciendo, esta otra hermosa expresión, aprendió, a obedecer, padeciendo, en el sufrimiento, se prueba el amor, y dice, y llegado a su perfección, se convirtió, en la causa, de la salvación eterna, para todos, los que lo obedecen, al final, Jesús, se convierte, en la causa, de nuestra salvación, por su sufrimiento, por su muerte, por su entrega, en la cruz, déjenme checar algo, en la computadora, nada más, y, 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 A veces me Me cuestiona La tecnología Según tiene que dar A veces nos complica las cosas Este Bueno Quiero que pasemos Al evangelio que A lo mejor es rico En toda la extensión De la palabra Y a lo mejor no voy a leer El relato De la pasión porque me gustaría Que ustedes lo leyeran Con calma Lo leyeran Así de manera Si es posible A solas O si es posible en familia Que lo puedan leer y meditar A pesar de que lo van a Escuchar en la celebración De la liturgia De ese día De la celebración de la pasión del Señor Lo van a volver a escuchar Pero yo creo que el relato De la pasión Vale la pena ser Meditado de manera personal El mismo evangelio De San Juan Y creo que si quiero remarcar Algunas cosas De ese evangelio Porque vale la pena Sabemos que Dice Es la pasión De un amor Crucificado Es la pasión De un amor Crucificado La que van a escuchar Ustedes Dice Una de las palabras O de las palabras Que escucharemos En el evangelio Es Tengo sed Se ha cumplido Inclinando la cabeza Entregó el espíritu Cristo Estaba En Cristo estaba Dios reconciliado Reconciliando al mundo Consigo mismo Y tomando en cuenta Las transgresiones De los hombres Sabemos que En la cruz Se expresa La pasión De Dios Por la humanidad En la cruz En la cual Vemos Este Este sentido Se expresa La Se expresa La pasión De este Dios Por nosotros Por todos los Hombres y mujeres En la cruz Se une El padre Y el hijo Para convertirse En el amor Crucificado De las cosas Sabemos que Él Cargó la cruz Hacia el Golgota Sin más Ayuda Que su libertad Y amor En este relato En este relato Creo que De San Juan No aparece Simón de Sirene En este En este relato No aparece Como en otros Que aparece Simón de Sirene Que le ayuda A Jesús En el relato De San Juan Él Él toma Consigo La cruz Y se dirige Hacia el Golgota Donde lo Crucificaron Entonces No No hay No hay Ninguna ayuda Él solo Él solo Toma Con esta libertad Y este amor Se entrega A sí mismo Para Para cargar El sufrimiento De todos La palabra Que utiliza Esta Esta expresión Tengo sed Dice Es la sed De Jesús Que nos recuerda La necesidad De Dios No solo El hombre Tiene sed De Dios Sino que Dios Muestra En Jesús Su sed Del hombre No es solamente Nosotros Los que Tenemos Sed de Dios Sino que En Jesús Se ve que Dios Tiene sed De nosotros Eh Entregó Totalmente La vida Su espíritu Como fuente De vida En la cruz Jesús Es glorificado Entregado Entregando Su amor Apasionado Con libertad Verdad Solidaridad Y comunión Eh Algunas De las cosas Que aparecen Ahí Que le preguntan Tú eres Rey Le pregunta Pilato Dice ¿Qué es la verdad? Y Pilato También dice He aquí El hombre Eche Hombre Eh Pilato Presenta Jesús Como el hombre De la verdad Eh Que Podríamos decir Es la gracia Que transforma Eh La verdad Va a ser El símbolo Del cristiano Tenemos Tenemos que Vivir en la verdad Porque Eh En Jesús Jesús es El hombre De la verdad Para nosotros La cruz Se ha transformado En el signo De este amor De Dios En la cruz Vemos En la cruz Vemos que el sufrimiento Sigue siendo malo No podemos decir Que Ah bueno A partir de ese momento El sufrimiento Este tiene Algo De bondad Digo Nos puede traer Algunas consecuencias Pero el sufrimiento Es si Sigue siendo malo Pero precisamente Por eso Se convierte En la experiencia Más humana Más realista Y sólida Para vivir Las dos actitudes Que vive Jesús Que vive Jesús En la cruz Una que es La comunión Total con el Padre Y su amor Solidario Hacia el ser humano En el sufrimiento Podemos Obtener El sufrimiento Que si No es bueno Dios no quiere Que suframos Dios no es un Dios Masoquista Que se goza En el sufrimiento Pero del sufrimiento Podemos Encontrar Estas dos actitudes De Jesús En la cruz Una Una comunión Total con el Padre Así que el sufrimiento Nos puede llevar A una comunión Total con el Padre Y también Un amor Solidario Hacia el ser humano Porque cuando sufrimos Nos unimos Con los demás Nos unimos Con aquel Que sufre Por eso Es Es Interesante Y hermoso Escuchar Y ver a Jesús En la cruz Porque es La unidad Con todo el sufrimiento Del mundo Sabemos que En este relato De la pasión Aparece María María Y aparece El discípulo Amado Y esto El símbolo De María Al pie De la cruz Es el símbolo Del discípulo Fiel Que está Con él En el sufrimiento Comparte el sufrimiento Y ahí Vemos también Que en la cruz Nace La familia De Jesús En Jesús Nace Una nueva familia Porque A María Le dice He ahí Tu hijo Y al discípulo Le dice He ahí A tu madre En En la cruz Jesús Hace Que Se engendren Sus hermanos Y también Veremos Que en la cruz Nacerá la iglesia Cuando su costado Se abre Y brota Agua Y sangre Que solamente En este evangelio Se ve El traspaso De la lanza Del costado Y del costado Derecho Y surge Agua Y sangre Por eso Ahí nace La familia La nueva familia De Jesús Pero también Nace nosotros Como iglesia Nace la iglesia De Cristo Nacida del costado Porque nos amó Hasta la muerte Y una muerte De cruz Somos una Una familia Que mira Siempre A otros Crucificados No somos Una familia Que nos Encerramos En nosotros Mismos Como Como otras Denominaciones Cristianas Perdón Que a veces Pueden ser Muy Centradas En sí Mismo Nosotros Creemos Que en comunidad Creemos En familia Este Dios Crucificado Por mí No permite Una fe Egoísta No No es Como que Bueno Jesús murió Por mí Y bueno No me importan Los demás Jesús Va a morir Por todos Y por lo tanto Este Dios Crucificado No permite Una fe Egoísta De Desentrarse En uno mismo Un Dios Débil Que no tiene Más poder Que su amor En Jesús En la cruz Vemos A este Dios Débil A este Dios Vulnerable Pero que tiene Su poder Su poder Más grande Va a ser El amor Vemos A lo mejor La fragilidad Podríamos decir De nuestra Humanidad Y vemos A este Dios Que muere En la cruz Porque su poder Más grande Va a ser El amor Dice Quien siga Jesús Crucificado Acepta El sufrimiento Como experiencia Transformadora Dice No busca El dolor Sino que Lo soporta No solo Soporta El dolor Sino que Lo combate No solo Combate El dolor Sino que Lo transforma Que significa Aceptarlo E integrarlo En el sentido Global De la vida Y a veces Nuestro sufrimiento Y nuestro dolor Tenemos que Tener este proceso También nosotros Tenemos A veces Que soportar El dolor No estoy diciendo En este sentido De que Bueno pues Aguántate Nada más Es soportar El dolor Porque a veces No hay otra Para que Vivir Quejándose Cuando el dolor Está ahí Si se puede hacer algo Pues que bien Pero A lo mejor Necesitamos Soportarlo Pero no solo Soportarlo Sino Sino que También Combatirlo Que era lo que A lo mejor Decía No es como Que nomás Voy a aguantarme Y ya Bueno voy a Combatir Este dolor Tratar de Transformarlo Pero no Solamente Combatir El dolor Sino Transformarlo Que al final Esta transformación Va a ser un Aceptar El dolor Pero integrarlo A nuestra vida Este es el Gran regalo De Dios Que al final En medio del Sufrimiento Que hemos vivido Todos Porque todos De una manera U otra Hemos sido Lastimados Por alguien Por algo Que vivimos Cuando éramos Pequeños Cuando éramos Jóvenes Cuando somos Adultos Hemos sufrido De una manera A otra Pero necesitamos Aceptarlo Integrar Ese dolor En nuestra vida Para que pueda Ser sanado Para que pueda Ser transformado En algo Mucho más Grande Yo creo Que en medio De este De esta lectura Tan hermosa De Jesús Muriendo en la cruz Nos Quedamos Solamente Impactados De este Gran amor De Dios Un amor Que Lo transforma Todo Su muerte No fue una muerte Sin sentido Como tantas muertes A veces Que podemos ver O a veces Nuestro propio pecado Que nos mata Y que al final No tiene ningún sentido La muerte De Jesús Tuvo un sentido Muy grande La muerte De Jesús Nos trajo Salvación Jesús Jesús No sufrió Por sufrir Porque ese Ese sufrimiento Cuando se sufre Por sufrir No tiene ningún Valor Pero cuando se sufre Por amor Es redentor Por eso Jesús Sufrió Por amor Y por eso Nos redimió Por eso Nos salvó Oremos al Señor Nuestro Salvador Que extiende sus brazos En la cruz Y digamos Por tu sagrada pasión Sálvanos Señor Mirando tu cruz Sentimos vergüenza De nuestros pecados Danos un verdadero dolor Y ayúdanos A cambiar la vida Por tu sagrada pasión Sálvanos Señor Señor sabemos Que tienes sed De nuestra sed Que nuestros corazones Se habla Que nuestros corazones Se ablanden Y se abran A tu misericordia Por tu sagrada pasión Sálvanos Señor Señor no permitas Que jamás olvidemos Lo que Has hecho Por nosotros Que este recuerdo Nos lleve A estar siempre Agradecidos Por tu sagrada pasión Sálvanos Señor Ahora ustedes Expongan Sus propias necesidades Por esas necesidades Roguemos al Señor Por tu sagrada pasión Sálvanos Señor Pues ahora Ofrecemos Todas estas necesidades Y las ponemos Delante de la cruz De Jesús Poniendo nuestras vidas Poniendo lo que somos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Oremos Mira Señor Mira Señor de bondad A tu familia santa Por la cual Jesucristo Nuestro Señor Aceptó el tormento De la cruz Entregándose A sus propios Enemigos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina La unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Mis hermanos En esta Pues En este Momento de silencio Que va a ser Después de la De la De la celebración Hoy Del jueves santo Ojalá y podamos Mañana Esta noche A lo mejor Guardar más silencio Un silencio Un silencio interior A veces más que exterior ¿Verdad? Porque a veces no podemos Hacer que todos Guarden silencio Pero al menos Nosotros tener este silencio Interior De guardar estos días De una manera especial Que toquen lo más profundo De nuestro ser Especialmente hoy Meditando la cena Del Señor Pero mañana La pasión Y la muerte De Jesús Poder entrar En este contexto De la semana santa Que la sagrada Las Perdón La preciosísima Sangre de Cristo Los cubre Los bendiga Los proteja Y que Bueno Que podamos vivir Esta semana santa Este trigo Pascual De una manera Que nos transforme La vida Sean felices Ya en que los demás Sean felices Que tengan Un feliz día Que Dios les bendiga Y feliz Jueves Santo Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga